Buenas noches. Hola. Bueno, es motivo de celebración porque es la primera que tengamos aquí en la Alcalá de Naros. Cerca de Madrid me han dicho que no te engañen que estás al lado de Madrid. No te había pillado té en mi leche porque ya hemos pillado té y todo. Ya lo he olvidado. Al Alcalá de Naros pensaba que estábamos ahí, no sé, pasamos en el sur. Nos han engañado. Y dice, ¿Galicia está al lado de Irún? No. Bueno. Estaba muy agradecido de haber llenado la sala esta noche de la previa que estábamos aquí. Y la verdad que es muy guay que hayan venido todos. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tocar la canción que le da título a nuestro último atún, que es ETH. ¡Vale! Muy froncita. Sí, gracias. Vamos a entrar aquí en el cuarto. ¡Buenos, ¿verdad? ¡Buenos, hermanos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.